Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este lunes y esta vez tenemos el gusto y el placer de tener por acá en el CED a nuestros amigos de Claro Nicaragua. Para ello hoy tenemos el gusto de tener por acá a nuestra estimada María Mercedes Morales, analista de comunicación, con la cual vamos a hablar sobre los programas de facturación ecológica, cómo usted puede involucrarse en ellos, cómo usted aporta un granito de arena para perfectamente salvar, ayudar, proteger nuestro precioso y hermoso planeta. Buenos días, súper contentos iniciando esta semana con excelentes noticias y por supuesto compartiendo con todos los nicaragüenses las diferentes acciones que realizamos a través de nuestro programa Salvalo Bonito, nuestro programa que busca cuidar y preservar, por supuesto, nuestro medio ambiente. Oye, muchas veces nosotros somos como que bien tequiosos, entonces nos gusta tener las cosas en físico y porque así guardamos, así tenemos, llevamos un resumen, una información y no la queremos perder. Entonces, esto son las facturas. Y entonces muchas veces existe un temor de decir, ah, pero si yo percibí la factura, capaz no me van a cobrar, no sé si me están cobrando. Vos sabés todo el pensamiento del nicaragüense. Háblanos de esto, porque esto es muy importante, con este cambio que solo es dar un sí a algo, inmediatamente nosotros comenzamos a ayudar al planeta. Por favor. Así es. Nosotros ahora hemos estado migrando hacia lo digital. Ahora muchos utilizamos nuestro correo electrónico, tenemos carpetas ordenadas en nuestro drive, en la nube. Entonces, eso también lo podemos hacer no necesariamente con nuestra facturación física, sino con nuestra facturación ecológica. ¿Qué es la factura ecológica? Es la factura de sus servicios, claro, ya sea de Claro Hogar o sus servicios de planes pospago que van a llegar directamente a la bandeja de su correo electrónico. Es la factura impresa, pero en una versión digital. Ahí usted va a poder observar el detalle de su facturación, los servicios, los montos, todo en la misma factura digital. Entonces, con esa acción digital usted va a aportar a salvar lo ambiental. Nos vamos a evitar el tema de la acumulación de papel en nuestros hogares. Por supuesto, a veces tenemos, guardamos y guardamos y acumulamos mucho papel que al final nos perjudica a nosotros, nos trae incluso plagas. Y también dañamos a nuestro medio ambiente, haciendo que se genere muchísimo más despale de árboles para generar el papel. Ahí miramos el video que ahorita nos presentaban, donde se puede inmediatamente para obviamente hacer un papel, cuántos árboles se ven involucrados, de igual manera lo que usted salvaría con el hacer este pequeño cambio. Y lo más importante, estamos viendo en imágenes, explicaciones, lo más importante, como decía María Mercedes, es el hecho de que nosotros vamos haciendo este pequeño aporte. Oíme, y algo tan interesante es que ustedes lo vienen haciendo, no ahorita, esto ya es una campaña que tiene tiempo, porque ustedes están enfocados también en poder aportar ese rendimiento de arena y va dentro de la responsabilidad social y empresarial como Claro Nicaragua. Así es, exacto. Nosotros desde Salvalo Bonito hemos implementado acciones como la reforestación, también el reciclaje de desechos electrónicos, que es súper importante, porque a veces no sabemos qué hacer con ese teléfono que se nos dañó, con esa computadora, con todos esos artículos electrónicos, y a veces lo desechamos en los vertederos, o lo guardamos o lo desechamos en los vertederos municipales, y eso daña nuestra tierra, daña nuestros mantos acuíferos, por supuesto, daña nuestra fauna, porque todo eso tiene que llevar un tratamiento adecuado para todo ese proceso. Entonces nosotros recolectamos y se lo entregamos a la Cámara de Recicladores de Nicaragua, quienes le dan ese debido proceso, y luego todo eso que usted nos entrega a nosotros se convierte en árboles que sembramos en distintas reservas de nuestro país, por supuesto. Siempre para salvarlo bonito. Entonces en medio de todas esas acciones nosotros tenemos la facturación ecológica, que es una acción que usted puede aportar desde sus hogares para continuar esa preservación del medio ambiente. Y cambiarse es súper fácil, es gratuito, únicamente tiene que acercarse a nuestros centros de atención al cliente, y migrar a la facturación ecológica, o bien ingresar a nuestro sitio web www.claro.com.ni, ahí llenar el formulario con todos sus datos importantísimos que nos deje bien escrito su correo electrónico para de esa manera hacerle llegar su factura. Ojo, la facturación electrónica solo llega a su correo electrónico, ¿verdad? En otras palabras, como ya decía María Mercedes, usted tiene que dejar los datos de forma adecuada y precisa para que esto sea correcto. Y la fecha va estipulada siempre, porque obviamente muchas personas también a veces están más al pendiente de la fecha de cuando llega, que obviamente ya con eso les permite decir, ah, ya vino hoy, ya sé cuándo tengo que ir a pagar. Pero la facturación electrónica igual llegaría, ¿cómo es esto? Porque hay muchas personas que no saben que la facturación electrónica va a veces al día, entonces va desde el primer momento que se generó, no necesariamente al día que le llegó, como hacía una física, sino cuando ya se genera, usted tiene que saber cuáles son los días. Funciona igual que la física, usted tiene su ciclo de facturación, eso no se le afecta, por supuesto, a todos nuestros clientes, entonces a usted le va a llegar, igual en lugar de llegarle a la puerta de su casa, le va a llegar a la bandeja de su correo electrónico para que usted ahí lleve el control de todos sus datos, de sus gastos, de sus pagos, del control de toda su factura, y lo único que la va a tener en la bandeja de su correo electrónico. Así de sencillo, así de fácil, así de sencillito, usted aporta a salvar lo bonito. Oye, y cuando se iría a pagar, como hace por aquellas personas que es primera vez que lo van a hacer, ¿qué harían? O sea, solo la reciben, inmediatamente ellos van al centro de atención de Claro Nicaragua, inmediatamente ellos le enseñan, solo dan el número de cliente, ¿qué hace? Puede dar su número de cliente, puede dar su número de teléfono, o bien presentar su factura. Por medio del móvil. Por medio del móvil, por medio del móvil, por medio del móvil. Pero o da su ID de cliente, o bien puede dar su número de teléfono, ya sea su número convencional o su número celular en caso de que sea un cliente pospago. Excelente, entonces significa que usted puede llevar todo el control historial, verificar, el ver el monto, el poder conocer cómo usted está gastando lo que son los días, de igual manera el conocer todos los servicios que tiene Claro, y qué mejor de que usted pueda hacer ese cambio ya, para aportar un granito de arena, para inmediatamente comenzar a ver cambios, lo que estamos hablando hoy, el poder preservar nuestro planeta, las áreas verdes, y como nuestro amigo declaró Nicaragua, ya escucharon, andan en reforestación, están haciendo campañas para cambiar totalmente aspectos en los cuales antes estábamos muy acostumbrados, como en este caso la facturación física, pasar a facturación electrónica, y si usted tiene un móvil que lo ha reciclado, mejor dicho que no lo ha reciclado, que lo tiene guardado, y que eso también puede crear contaminación ambiental, pues que mejor que lo vaya a dejar a las campañas que tienen nuestros amigos de Claro en Nicaragua, que ellos tienen este acuerdo con lo que es la cámara de recicladores de nuestro país, en el cual pues llevan diferentes acciones para ayudar al medio ambiente, y qué mejor que nuestro ambiente de Claro en Nicaragua. Oíme, y esto, por ejemplo, cuando vamos a la facturación, es general, de todos los servicios, ¿verdad? Sí, de todos los servicios, ya sea de Claro hogar o sus servicios pospago, igual les invitamos a que estén pendientes de todas nuestras redes sociales, nos encuentran como arroba Claro Nicaragua, porque ahí te estamos subiendo constante información de todas las acciones que realizamos y de las campañas que tenemos de reciclaje para que usted se acerque a nosotros y, por supuesto, recicle y aporte, y juntos salvemos lo bonito. Lo bonito es que también a fin de año, así como vemos esa estadística que está apareciendo en pantalla, lo interesante de esto es que también nuestro ambiente Claro en Nicaragua a fin de año nos dicen cuánto se ayudó, cómo se preservó, qué salvó usted con ese cambio tan pequeño que solo decir, sí, ya no me mande factura física, solo quiero que me lo mande de manera electrónica y cuando le diga a su correo, como su correo lo tiene enlazado con su teléfono, si es Gmail, por ejemplo, bueno, no solo Gmail, si es Hotmail de igual manera, o blog, mejor dicho, usted lo recibe y usted puede darse cuenta perfectamente también en la bandeja de su teléfono, en la pantalla principal que tiene ya la factura y se dirige. Y también esta factura la puede pagar igual manera en línea. Así es, perfectamente la puede pagar en línea a través de las bancas digitales, de las diferentes bancas digitales o a través de la aplicación MiClara, usted perfectamente puede hacer el pago de su factura o acercarse a una ventanilla de pago y hacer el depósito. Y le hace más fácil el tiempo, usted no tiene que dirigirse a un lugar, usted ya lo está viendo en físico, usted no se va a preocupar por perder la información ¿dónde puse la factura? ¿dónde la dejé? No, ahora la tiene a mano, que la pueden dar en el móvil, la tiene en la computadora, o como ya decía, mi estimado Marcelo, la sube al Drive, hace su carpeta, de igual manera hace su carpeta en su computadora para tener todo esto guardado. Y puede revisar la factura del primer momento, cuando ya usted hizo ese cambio, hasta la que puede tener en el momento, porque hasta ahí lleva un tiempo. Entonces hay muchas personas que han hecho eso. Sí, únase a estar en campaña de nuestro amigo de Claro Nicaragua. Y como yo decía, estar pendiente de las redes, ¿verdad? Así es. Para poder conocer todo lo que están ustedes ofertando para este año. Así es, estar súper pendiente de las redes, porque ahí estamos en constantes actividades, con dinámicas y, por supuesto, promoviendo todas estas acciones de cambio. Porque todas estas pequeñas acciones que usted puede realizar desde sus hogares, desde sus casas, aportan a salvar nuestro medio ambiente. Así que súmense a todas estas campañas, a todas estas acciones, y pásense a facturación ecológica. Sí, a mí me encanta, porque nuestro amigo de Claro, la vez pasada que estuvimos por acá, mi estimada Gilda, también nos hablaba de campañas que van a ayudar para crear técnicas correctas al momento que usted contrata un jardinero. Primero, para evitar accidentes en ellos. Y segundo, pues, para preservar la vida del árbol de manera adecuada y correcta. A veces usted contrata a alguien que no sabe cómo cortar, cómo darle la poda adecuada al árbol, y lo va a lastimar, no va a hacer que crezca, o la persona que lo hace se puede dañar. Y esto es parte de todo esto de la responsabilidad social que tiene nuestro amigo de Claro, y esta vez hablando de cómo preservar el medio ambiente. María Mercedes, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y ahí estamos siempre en contacto a través de las redes sociales de Claro. Sí, porque usted puede uno de estos días ir a traer un árbol y se da cuenta ahí, y de forma gratis, porque es parte también de esas campañas que va a hacer. Ahora sí, María Mercedes, muchas gracias, viste. Nos vamos a una pausa comercial, y venimos con más del programa este lunes. Ya volvemos. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua YouTube, Canal 12 Nicaragua Twitter, arroba canal12nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni